...corrada así, un poco apoyar al lado, que es el granada, que no le salía y no sé qué, ¿no? Y entonces yo le escribí este sombrito que se llama a mi hermano Joaquín para que no se olvide. Una noche Joaquín tuvo el acierto de esquivar el muñal de la gran dama. Hoy siente que es un pájaro sin rama, un hilo que ha acabado en el mar muerto. Se siente un lujo azul atado a un puerto y necesita cosas que no ama. Vértigo sin abismos, luz sin llama, miedo sin locos, huellas sin desierto. Yo he venido a decir que te equivocas, que aún es brillante todo lo que tocas, que aún puedes transformar la arena en oro. Tú sabes que la vida, igual que el arte, si no está en ti, no está en ninguna parte. Lo que importa es la isla, no el tesoro. Gracias.